Creo que no es un buen termómetro para decir dónde está Firpo ahora. Mauricio, ¿qué te pareció el equipo de los cremas de comunicaciones? No, me quedó a deber, porque tiene demasiadas luminarias, es decir, te das cuenta los jugadores que tiene, son la base de la selección, bueno, parte de la base de la selección de Guatemala. Puede ser dos cosas, uno, todavía ellos están tratando de soltarse después de la pretemporada, hay que recordar que en Guatemala todavía el torneo no ha arrancado. Y dos, las nuevas piezas que han llegado también están tratando todavía de acoplarse el equipo. No sé qué le pudo haber pasado, pero yo esperaba un equipo que tomara más la pelota en la mitad de la cancha, que fuera más adelante y que después de este primer gol que anotaba Carlos Mejía, iba a ser un monólogo del cuadro de comunicaciones. Eso quiere decir que Luis Ángel Firpo hizo una muy buena labor, porque no se puso nervioso, porque volvió a tomar la pelota y porque primero tuvo las ganas, el ímpetu y el carácter y la garra de ir hacia adelante. Y eso se lo imprime Gabriel. Yo hablaba con Gabriel Álvarez antes del partido, en la entrevista para la transmisión internacional, yo le decía, ¿qué les dice a los jugadores tomando en cuenta la magnitud del equipo que enfrenta? Y me decía Gabriel, no, lo que pasa es que ellos ya saben, si ellos quieren trascender, no tienen que dar una pelota por perdida, tienen que ir a muerte a cada pelota, y terminó siendo reflejado en el terreno de juego. A veces tú puedes ser un muy buen equipo, pero si no tienes garra y actitud, yo creo que te pasan por encima. Y hoy Firpo ha tenido eso, y qué lástima que no ha tenido puntería, porque si hubiese tenido hoy puntería, hoy hubiese ganado el partido. Y qué lamentable es no ganar en casa, porque en ese tipo de torneos tan cortos, tenés que hacer valer la condición de local, y Firpo no ganó. Es decir, ellos pueden ser satisfechos, como iban los jugadores contentos, no nos pasaron por encima, los medios no nos daban por favoritos, ustedes decían que no iban a pasar por arriba. Es el papel de los medios, dar una opinión. Obviamente uno quiere que los equipos salvadoreños ganen, yo se los decía ayer, a todos nos conviene que los equipos salvadoreños ganen, nosotros tenemos mucho más trabajo, tenemos más exposición a nivel internacional, los equipos salvadoreños llegan hasta el final, obviamente nosotros vamos a estar ahí, viendo cómo va su desempeño, pero cuando nos vamos a la realidad de los dos planteles, obviamente nos vamos al tema económico, Cremas tiene muchísimo más, pero hoy eso en la cancha no se vio reflejado, y Firpo mereció ganar el partido.